Damas y caballeros, bienvenidos al evento más esperado. Después de tanto camino recorrido, de tantas experiencias compartidas, el momento llegó. En febrero de 2005 arrancamos el 28 de julio. Muchas salidas, muchas rutas, muchas peñas. Más allá de poder llevar la música y representar a nuestro pueblo, que era más el orgullo que teníamos los cinco, fue conocer lugares inóspitos, lugares que de otra manera o de otro modo no íbamos a llegar. Toda la provincia la recorrimos gracias a Dios. Son como historias todas encontradas que formaron el grupo, es así. Ahí estuvimos alrededor de 10 años, habíamos estado toda la banda. A full, sin parar, los 10 años, los 10 mejores de mi vida, lejos. Fue la experiencia más linda de la vida, me entendí, porque llegó a su tope más alto el grupo y bueno, era muy solicitado además. No nos dábamos cuenta del nivel que estábamos en grupo local, lo que uno generaba en la gente. Estaba el gimnasio repleto de gente y en un momento dejamos de tocar y la ovación que fue hacia el grupo fue algo muy lindo, que nos dio ganas de seguir. Pasó una frontera que salió a Blavon y fueron a otros lugares y fueron reconocidos. Por suerte les fue muy bien. A los quizás más pibes de la banda, a los chicos salir y que se querían sacar fotos con ellos, querían firmar autógrafos y algo que nos da un poco de gracia. Bueno, a todos les gusta. Sí, lo hemos seguido. Y a todos les gusta como son. Desde que soy como él, desde antes, desde que nací, soy seguidora de La Trova. Crecí con ellos. Y siempre en algún equipo o en algún vehículo siempre los escuchábamos. Sí, sí. Te ponen a hablar con alguno que otro acá en el pueblo y la gente está muy contenta, así que vuelvan. Y lo disfruta mucho, así que vamos a estar ahí haciendo el aguante siempre. La banda más convocante del Valle vuelve a los escenarios y vos vas a ser parte. Quiero que bailemos otra vez. Y vamos a ir donde podemos. Nos seguimos y siempre acompañándonos. Mucha gente escucha La Trova acá. Sí, cuando vuelve el grupo, cuando están, donde se presentan. Ellos dicen, va a cantar La Trova, se llena. O sea, por más que dejen un tiempo. Y pasás un fin de semana por alguna cancha en la Liga Barrial y está toda la gente escuchando La Trova y todavía lo escuchan de CD del año 2005. Y hasta el día de hoy te cruzó una persona en la calle y te lo hace recordar. Siempre estuvimos ahí, en el patio de cada barrio. Y bueno, yo ahora contento de estar los cinco originales nuevamente. Había mucho sacrificio, muchas horas de viaje. Nos ha tocado hacer capaz que más de 2.000 kilómetros en un fin de semana, entre idas y vueltas. Y en 10 años uno ya se conoce. Compartir cenas, almuerzos, eso hace conocer algo. Conocernos mutuamente con nuestras fortalezas, debilidades. Cuando tu compañero se levanta alunado, al que le gusta tomar mate solo. La verdad que la música te lleva a armar un ambiente tan lindo que ya sos como hermano en la banda. Excelentes años de amistades, de risas, de viajes, de juntadas. El grupo es una familia. Nos reíamos mucho. Eso fue el recuerdo que tengo de los viajes, de mucho humor, digamos. Todo anécdota, todo risa y todos buenos momentos. La verdad que era difícil, pero valía la pena. Tenemos un amigo que ya no está con nosotros, que es Johnny. Una pieza fundamental para nosotros porque fue la persona que nos acompañó a casi todos los lugares. El cabezón Johnny solito se supo ganar un espacio grande en la banda por todo justamente su aporte de gracia, de cositas que tenía y que era de alguna manera un personaje en el pueblo. Lo tomaban como un staff, como un integrante más. A tal punto de los viajes y no viajamos y no venía Johnny. El sábado toca la trova, no sé, en Trevelin o en Las Plumas o donde sea. Yo me voy con ellos y bueno, yo le armaba el bolsito y se iba. Nos dolió mucho porque dejó un vacío muy grande en la banda. Era el encargado de muchas cosas. La verdad que nos quedó un recuerdo lindo con él. La pasó bien, viajó con ellos y divirtió y la pasó bien. El pibe ese fue uno más de la familia de nosotros, del grupo de acá. Hoy en día tenemos una remerita que en cada una de las presentaciones que hicimos en vivo y seguramente en cada uno de los eventos de ahora más, si esto sigue así, va a ser poner su remerita adelante con su foto. Quería mandarle un saludo a todo el integrante de la trova. Muchos seguidos. Es uno de los mejores grupos que he escuchado. Espero que tengan muchos éxitos. ¡Aguantelos! Hola, papá. Que disfrutes mucho esta noche. Te reencuentro con tu grupo y por muchos éxitos más. Te quiero mucho aguantar la trova. La trova es mamá. Gracias por volver y a disfrutar que hay trova para rato. ¡Vamos todavía! La adrenalina que se te genera cuando estás en un show es única y creo que es lo que compartimos y coincidimos todos. Volver después de tantos años y tocar en dolaón es la frutilla del postre que nos faltaba a nosotros. Creo que es una vuelta que todos estamos esperando y nosotros internamente también es como que nos debíamos este show para la gente y estamos poniendo todo lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera y va a ser así. Se los aseguramos. Estás en el lugar correcto a la hora señalada. Preparate para disfrutar. Señoras y señores, nos preparamos para recibir la música y la pasión de... La trova! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!